Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esclarece la aurora del bello cielo. Otro día de vida Dios nos das. Gracias a ti, Señor Creador del Universo, oh Padre nuestro que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva en tu honor. Desde la tierra al cielo más profundo, oh Tierno Padre, Magnífico Hacedor. Conserva nuestras almas sin pecado. A nuestros cuerpos da fuerza y salud. A nuestras mentes ilumina piadoso, con un rayo benéfico de luz. Por nuestra amada Patria te suplicamos. Por la Iglesia elevamos oración. Por nuestros queridos padres y familias, para que dichosos nos hagas, Señor. En tu santo nombre comenzamos otro día de vida que nos das. Haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro que en el cielo y en la tierra estás. Amén. Lectura del segundo libro de las crónicas, capítulo 24. Cuando murió Jehoiada, las autoridades de Judá fueron a rendir homenaje al rey. Y éste siguió sus consejos. Olvidando el templo del Señor, Dios de sus padres, dieron culto a las estelas y a los ídolos. Este pecado desencadenó la cólera de Dios contra Judá y Jerusalén. Les envió profetas para convertirlos, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, que se presentó ante el pueblo y le dijo, Así dice Dios, ¿por qué quebrantan los preceptos del Señor? Van a la ruina, han abandonado al Señor, y Él los abandona. Pero conspiraron contra Él y lo lapidaron en el atrio del templo por orden del rey. El rey Joás, sin tener en cuenta los beneficios recibidos de Jehoiada, mató a su hijo, que murió diciendo, que el Señor juzgue y sentencie. Al cabo de un año, un ejército de Siria se dirigió contra Joás. Penetró en Judá hasta Jerusalén, mató a todos los jefes del pueblo y envió todo el botín al rey de Damasco. El ejército de Siria era reducido, pero el Señor le entregó un ejército enorme, porque el pueblo había abandonado al Señor Dios de sus padres. Así se vengaron de Joás. Al retirarse los sirios, dejándolo gravemente herido, sus cortesanos conspiraron contra Él para vengar al hijo del sacerdote Jehoiada. Lo asesinaron en la cama y murió. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este pasaje del Antiguo Testamento, en el libro II de las Crónicas, capítulo 24, nos está narrando, igual que en el día de ayer, acontecimientos históricos del pueblo de Israel, donde se muestra una intención. Cuando el pueblo de Israel abandona a Dios, comete errores. Y cuando comete errores, va alejándose de la presencia de Dios y vienen los momentos de dificultad, vienen las invasiones, vienen los homicidios, viene todo aquello que va haciendo sentir al pueblo derrotado en su vida social, en su vida histórica y cultural. ¿Cuál es el mensaje que nos transmite la Palabra de Dios entonces para nuestro tiempo? Es el mismo del Antiguo Testamento. Solo cuando estamos en fidelidad a Dios, solamente cuando lo estamos buscando a Él, cuando estamos viviendo la alianza de amor entre Dios Padre y nosotros, sus hijos, entre nuestros pueblos y la presencia de Dios entre nosotros, cuando somos capaces de vivir esa alianza con fidelidad, recibimos todas las bendiciones. Cuando rompemos la alianza, cuando somos infieles con el amor de Dios, nos apartamos del Dios Creador y nos apegamos a las criaturas. Nos vamos apegando a nuestros apetitos humanos, a nuestras concupiscencias, a nuestros desórdenes. Y ahí viene el sufrimiento para nosotros y para nuestros pueblos. Cuando un dirigente, cuando un gobernante, cuando alguien que tiene responsabilidad sobre una comunidad se aleja de Dios, necesariamente se equivoca y hace caer a todo su pueblo y a aquellos que están bajo su responsabilidad en caminos equivocados, en caminos que no son los de Dios, y viene el fracaso, viene el dolor, viene la tragedia. Salmo 88 Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, castigaré con lavar a sus pecados y a latigazos sus culpas, pero no les retiraré mi favor ni desmentiré mi fidelidad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 6 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no estén agobiados por la vida, pensando que van a comer o beber, ni por el cuerpo, pensando con qué se van a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Miren a los pájaros, ni siembran, ni ciegan, ni almacenan, y sin embargo su Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes más que ellos? ¿Quién de ustedes, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué se agobian por el vestido? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan, y les digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si la hierba, que hoy está en el campo, y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? No anden agobiados pensando qué van a comer, o qué van a beber, o con qué se van a vestir. Los gentiles se afanan por esas cosas. Ya sabe su Padre del Cielo que tiene necesidad de todo eso. Sobre todo, busquen el reino de Dios y su justicia, lo demás se les dará por añadidura. Por tanto, no se agobien por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor hoy nos está enseñando con mucha claridad distintos elementos para nuestra vida. Por ejemplo, nos dice que nosotros no podemos tener dos amos, que el único amo es Dios para nosotros, que no podemos estar al servicio de dos señores. La segunda enseñanza que nos dice es no estén agobiados por la vida, pensando qué van a comer o beber, o por el cuerpo pensando con qué se van a vestir. Y cuando uno escucha estas palabras dice, claro, pero es que a nosotros sí nos toca conseguir el pan de cada día. Un papá o una mamá dice, pero a mí me corresponde conseguir todo lo del sustento de la casa y el alimento para los hijos y el vestido, como que el Señor nos manda que no nos preocupemos. Nos está diciendo, no anden agobiados, confíen, sigan trabajando, sigan luchando. El trabajo honesto les ayuda a conseguir todo eso, pero no se angustien, no se estresen, como decimos hoy en día. No nos dejemos llevar por la angustia, pensando que no vamos a tener o que vamos a pasar hambre y que vamos a caer en la ruina. La peor de las ruinas sería quitar del corazón nuestro a Dios. Nos pregunta el Señor Jesús, ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Y nos pone dos ejemplos. Nos dice, mire a los pájaros del cielo, miren los lirios del campo. Dios nos ama más a nosotros que a las aves. Dios nos ama más a nosotros que a las flores del campo. Entonces, ¿por qué nosotros andamos agobiados y preocupados? Y nos dice Jesús, ¿No hará mucho más por ustedes el Dios Padre, gente de poca fe? Nos está invitando a la fe, a una fe verdadera, a una fe que es confianza en el amor de Dios Padre. No anden agobiados, nos insiste el Señor Jesús. Los gentiles se afanan por todo eso. Nosotros no podemos estar afanados, diciendo que no tenemos tiempo para vivir, pensando que estamos solos, que Dios nos abandonó, nos dice el Señor Jesús. Busquen el reino de Dios y su justicia. Es decir, busquen que Dios reine en su vida, en su corazón y en su familia. Lo demás viene por añadidura. Hoy empiece usted la jornada renovándose en la confianza en el Señor Jesús. Sepa que a pesar de todas las dificultades que usted pueda tener en su hogar, en su familia, en su economía, el Señor es el tesoro. El Señor está con nosotros. Él nos ama y más que a las aves y que a los lirios del campo, nos cuida a nosotros y nos da su amor. Que el Señor bendiga a nuestra familia, bendiga nuestros trabajos, nos dé el pan de cada día y haga prósperas las obras de nuestras manos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Filipe Txodioceu a la Palabra de Dios. Jesucristo.